A partir del 1 de junio de 2020 tenemos una buena noticia. Novedad al canto, una nueva bolsa de futuros. ¿Cómo? ¿Sí? Es Small Exchange. En este contenido vamos a meternos en materia y ver todos los detalles de esta nueva bolsa. Empezaremos viendo qué es, cómo van a funcionar, los instrumentos que tendremos para operar, algunos detalles que debemos de tener en cuenta y cómo no para cerrar. El trader entiende mejor viendo los gráficos, así que los pondremos en pantalla para ver cómo han arrancado y cómo se mueven. Esto intentaremos hacer una comparativa para ver esa correlación con los actuales instrumentos que tenemos de futuros. Empezamos por qué es. Pues es una nueva bolsa que estará dentro del marco regulado, así es. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos, la conocemos habitualmente por sus siglas en inglés CFTC, una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos que está dedicada a regular los mercados. Pues ha dado el visto bueno para que salga a la luz Small Exchange. Bajo la dirección de Donnie Roberts, aquí tenemos a ese CEO de Small Exchange, algunos lo conoceréis por sus anteriores trabajos en el sector bursátil. Por ejemplo, muchos habréis oído hablar del broker TD Ameritrade y la plataforma Thinkorswim. Pues la salida de la nueva bolsa llevaba un tiempo rondando y la CME ya lo veía venir, qué listos son. Los trámites para conseguir esa autorización necesaria para salir al mercado iba fluyendo y Chicago Mercantile Exchange ha buscado anticiparse para ganarse ese nicho de mercado al que quiere optar esta bolsa. Si echáis un poco a la vista al pasado, os podéis dar cuenta desde hace bien poco, un año más o menos, que tenemos microfuturos de casi todos los instrumentos principales de esta bolsa. Además, recientemente, ya ves que se han apresurado para sacar ese micro del oro que era prácticamente el que nos faltaba. Qué listos, ¿eh? Objetivo de Small Exchange, pues que los costos de negociación y de apalancamiento sean small, pequeños, para que pueda ser más accesible al pequeño inversor, el Trade and Retail. De ahí el nombre, claro. Ojo, debemos de tener en cuenta que este es un nuevo mercado y, por lo tanto, luego hablaremos de estos nuevos instrumentos. No vamos a poder operar los que ya conocemos, que son propiedad de la CME, de VOD, NIMEX, etcétera, etcétera, etcétera. Son instrumentos de nueva creación basados en los futuros. Luego, un poco más adelante, os explico cada instrumento con detalle para que lo puedas entender. Os traigo algún dato que os pueda interesar. Por ejemplo, la tarifa por transacción es de 0,15 dólares para los que son no miembros y 0,07 dólares para los miembros. Vale, miembro, no miembro y yo. ¿Puedo ser miembro? Sí. Para ser miembro es necesario pagar una tasa de inscripción. Un pago único que cuesta 100 dólares y, bueno, incluye una serie de ventajas. 50% de descuento en las tarifas, como hemos comentado. Otra novedad es que te ofrecen el servicio de datos a tiempo real incluidos. Al menos durante el primer año, he estado viendo. El segundo va a depender de otros factores que debemos de consultar, por ejemplo, operaciones, etcétera, etcétera. Pero, en cualquier caso, lo que va a suceder es que nos van a dar un buen descuento por ser miembro. Cierro esta parte con este resumen. Small Exchange lo que ofrece son productos que están dentro del mercado regulado de futuros son accesibles para el pequeño operador y todos trabajan bajo un mismo estándar. ¿Un mismo estándar? ¿Pero esto qué significa? Pues veamos cómo van a funcionar. Pues buscan sencillez, es decir, más fáciles de entender y que nos facilite la vida. ¿Y cómo te puede facilitar la vida? Pues todos los instrumentos comparten las mismas características. Y os voy a destacar tres. La primera, la misma escala de movimiento por TIC es una escala de 0,01, el equivalente a un TIC. No tendremos un instrumento que se mueva a escalas de 0,25, otros 0,10, otros por puntos, como tenemos actualmente en el resto de bolsas. Todos se van a mover al valor de 0,01. Segundo, el mismo valor por TIC va a ser de un dólar en todos los instrumentos. No tendremos un instrumento a un dólar 25, otros a 0,50, otros a uno. Va a ser un valor por TIC igual para todos los instrumentos, un dólar. Y tercero, por último, las mismas fechas de vencimiento. Compartirán esas fechas de vencimiento y será para todos el tercer viernes de cada mes. De ese modo, buscan facilitar. Y que sea sencillo, que no haya que hacer un estudio para entender cada instrumento, sus vencimientos, sus apalancamientos, etcétera, etcétera, buscando esa uniformidad. Vale, vamos a por los instrumentos. Productos. Aquí debemos de entender que son instrumentos nuevos. ¿Y en qué se basan? ¿O qué vamos a negociar? Pues en principio tenemos tres instrumentos ya en activo y otros dos que están previstos para próximamente. Vamos a por cada uno al detalle para ver de qué estamos hablando. En un primer momento debemos de entender que es una especie de índices. Una especie de índices que intentan replicar. Pero ahora os lo explico. Yo empiezo, por ejemplo, con el SM75, el Small Stop 75. Este es un índice que agrupa las acciones más atractivas de cinco sectores principales. Tecnología, industria, energía, financiero y materia. Podríamos decir que podría ser una mezcla entre el ES, que tiene 500, y el Dow Jones. Estamos ahí entre esa mitad, entre uno y otro. Pero bien, este, la diferencia que tiene con lo que son, por ejemplo, el Mini SP500 y el Dow Jones, es que se ajusta con los cambios del entorno de lo que es la renta variable. Así veremos que, de momento, no podemos ver una correlación con los índices ya conocidos, como el ES o el Dow Jones que estamos comentando. Vamos a por otro. El SFX, el Small Use Dollar. Este también es una especie de índice porque no tan solo tendrá en cuenta el propio dólar estadounidense. También reúne la influencia ponderada que pueden tener el resto de las siete divisas principales. Por ejemplo, el euro, el reminbi chino, el yen japonés, la libra británica, el dólar canadiense o australiano y el peso de México. Y otro que está ya en activo es el SPRE, que es el Small Precious Metals. Este es un índice que está basado en los metales preciosos y donde va a tener en cuenta tres metales principales. Estos son el oro, el plata y el platino. Los otros dos que están previstos para próximamente son el pequeño bono del Tesoro de Estados Unidos, que está basado en el rendimiento del bono de este Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Y otro que vamos a tener próximamente es el Smart Global Oil, el SMGO. Es una especie de índice que combinará varios puntos de referencia a nivel global. A nivel global ya sabéis que está el crudo de Texas. Bueno, este va a trabajar varios puntos de referencia basados en el crudo a nivel mundial. ¿Interesante? ¿Sí? Bien, pues vamos a ver lo que es un proceso de apertura. A ver cómo está negociándose este instrumento, ¿vale? Queremos ver acción, queremos verlos en movimiento. Así que vamos a verlos en marcha en plena apertura de la sesión americana. Estamos ahora mismo prácticamente a escasos segundos de la apertura de la sesión americana, que es cuando empiezan a moverse los instrumentos. En orden tenemos a nuestra parte izquierda el SM75. Y además puesto en el mes actual, el mes de junio, el M0. Luego, en el centro podemos ver el dólar, el SFX, mes de junio. Y finalmente los metales, el SPRE, M0. Así que vamos a ver este momento que es el más importante, que es el de la apertura. Cuanto más se mueve un instrumento, cuando empieza a interactuar y empieza a moverse, empiezan a trabajar con él. Aquí vemos cómo empiezan ya a entrar las órdenes. Tenemos en verde, podemos ver reflejados en cada uno de los tres, todo lo que son las órdenes que van entrando limitadas de compra. A la parte derecha tenemos lo que es las órdenes de venta limitada. Y ahí podéis ver resaltado, con ese toque amarillo, lo que está siendo el actual precio. Finalmente, lo que podemos encontrar a la parte derecha de todo es un histograma de volumen donde nos está concentrando todo el volumen que se está negociando durante la sesión. Bien, abierto la bolsa y podemos ver el tipo de interacción que a fecha de hoy, 10 de junio del 2020, que tienen estos instrumentos. Esto conviene acelerarlo un poco para que veamos, fijaros los saltos que está dando el precio, las price, cómo se está moviendo, con muchos vacíos de negociación. Bien, ya han pasado los cinco primeros minutos, esa primera euforia que suelen tener las negociaciones, y vamos a coger un instrumento, por ejemplo, el SM75, para pegarle un vistazo, para ver cómo ha trabajado durante esos primeros cinco minutos. Esta ha sido la apertura, estos cinco primeros minutos, y vemos toda esta vela que nos ha dejado este movimiento a la baja. Voy a intentar, a ver si podemos ver lo que son las cantidades, a ver si podemos coger... Me interesa que podamos analizar la vela de la apertura. Vale, aquí la tenemos. Fijaros cuántos vacíos de negociación existen todavía, y aquí se puede ver cómo existen todos estos vacíos dentro de la negociación. Hay muy poca contrapartida todavía dentro del instrumento, y tenemos demasiados vacíos en los cuales no tenemos esa contrapartida para poder ejecutar nuestras órdenes. Por lo que muy poca negociación es lo que podemos ver ahora mismo, a fecha de hoy. Uf, tal vez te has quedado un poco como yo, ¿no? Un poco descolocado. Esperábamos algo más de chicha, esperábamos algo más de acción. Hay que tener en cuenta que es una bolsa joven, es una bolsa que acaba de salir ahora mismo, tiene apenas días, y que poco a poco irá sentándose al mercado. Como todo, tanta demanda como tenga va a hacer prosperar o no esta nueva bolsa. De momento, datos adicionales ya ofrecen servicios para este mercado proveedores de data feed tan reconocidos como CQG, TheKishFeed, CruiseOne o Refinity. En mi consola de Rhythmic yo ya puedo ver los instrumentos de los small exchanges, así que si no están ya, no le quedará mucho. Tenemos Clearing con Interruptive Brokers, así más reconocidos, Phillip Capital, What Does Futures, entre otros tantos. Brokers, Gain Capital, Dusty Works, y esto es una lista que cada día va aumentando porque van uniéndose el resto de brokers. Volvemos a los gráficos, vamos a por algo interesante, vamos a ponerlo en pantalla, vamos a verlos. Ajá, vamos a la acción, cómo se mueven estos instrumentos y lo primero que he hecho, lo primero que he hecho, principal, pues estar un poco comparándolos con el resto, a ver cómo podemos ver si existe una correlación, si no existe, un poco comparándolo, ¿no? A ver qué tal están unos con otros. Vale, quiero trastear un poquito, quiero, tengo aquí por ejemplo el SM75 en pantalla y quiero ponerme aquí al lado y pegarle un vistazo al, por ejemplo, LS, el Mini SP500. Este es el momento, tener en cuenta, si os fijáis, este mercado abre, pues, una hora y media antes de lo que es la sesión americana. Estas son las 14 horas, hora española. Y cierra a lo que son, pues, prácticamente al cleaning. 22.55, hora española, prácticamente cuando cierra el mercado americano. Más o menos, un poquito más después. Bien, recomendación. Después de ver esto, recomendación. No intentéis compararlo con nada, porque realmente son instrumentos nuevos y buscan tener su propia negociación. Bueno, así que tomar referencias de otros, pues, vemos que no tiene una utilidad para nosotros. Os he ahorrado un poco ese trabajo, ¿no? Veremos si con el futuro, pues, sí que van obteniendo, pues, un poco más de lo que es, pues, más participación, más negociación y así, de ese modo, que puedan tener un pelín más de fluidez. Ok, para cerrar y para resumir, tal como os indicamos en el momento en el que aparecieron los microfuturos, es mejor que esperéis a que vaya aumentando la participación, porque, como habéis podido ver, al ver los gráficos al detalle, pues, hay muchísimos vacíos en la que no hay negociación y contrapartida para las órdenes. Es una bolsa joven, la idea promete, pero esto lo veremos, como se suele decir, tiempo al tiempo. Estaremos atentos a esta nueva bolsa, Small Exchange, para informaros desde el canal de ArmagaFX. ¡Gracias!